Al debatir la reforma al Consejo de la Judicatura Federal como tema del quinto foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, Nadia Villanueva Vásquez, narcomagistrada del primer tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, afirmó demagoga y mentirosa que los integrantes del Poder Judicial de la Federación supuestamente no son corruptos, aunque reconoció que han existido fallas, las cuales han sido investigadas y sancionadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Resaltó que estos casos de corrupción y nepotismo son disque mínimos y aislados, y criticó que mientras en el Poder Judicial se aplican sanciones, en el Poder Ejecutivo hay supuestamente familiares del presidente involucrados en disque actos de corrupción sin claras consecuencias. Finalmente subrayó la importancia de la carrera judicial y expresó su preocupación por los intentos de destitución de jueces federales sin juicio previo, defendiendo cínicamente la disque, dedicación y transparencia de su trabajo en beneficio del pueblo. Tras oír las falacias y sandeces de la narcomagistrada del Mencho, el diputado Gerardo Fernández Noroña primero irónico felicitó a los abogados en su día y se incluyó en la celebración debido a su compromiso con la gente. Relató un discurso de Martin Luther King sobre el servicio, afirmando que el mérito de los apóstoles no era su origen humilde, sino su disposición a servir. Criticó al Poder Judicial por no otorgar justicia y lo comparó con una trituradora. Destacó que el sistema democrático, donde el pueblo elige, es el más adecuado y defendió que los juzgadores deben ser reelegidos por sus méritos y compromiso con la justicia. En su momento Noroña respondió tajante a la magistrada Villanueva, reemplazándola a presentar denuncias formales si tenía pruebas de corrupción contra los familiares del presidente. Tajante calificó de temeraria e irresponsable la acusación sin acciones concretas y exigió una disculpa pública si no se presentaban pruebas. Finalmente reiteró su respeto por aquellos en el Poder Judicial que sirven con honor y compromiso, asegurando que tienen la oportunidad de ser ratificados y cumplen con su deber de justicia. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña destroza a una narcomagistrada por defender al corrupto Poder Perjudicial y atacar a la familia de AMLO, como le ordenaron sus padrotes, los ampones Claudio X. González y el Mencho. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Estas sanciones están públicas en las páginas de esta institución y que cualquier persona puede llevar a cabo y ver cómo es que se ha sancionado y a cuántos son los servidores públicos que se han sancionado, los cuales, si ustedes pueden verificar, el porcentaje es mínimo. Afortunadamente, ese tipo de personas que han formado parte de nuestra institución actualmente están fuera o sancionadas. Esto quiere decir precisamente que son casos aislados. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo. Familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos ha señalado con señalamientos simplemente genéricos y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi 1.700 juzgadores federales sin que se nos haya oído y vencido en un juez supremo. Esto es delicado. Es delicado porque somos personas que venimos en una carrera judicial de 10, de 20, de 30 años en el servicio, en el Poder Judicial de la Federación. No somos personas que nos hemos creadas. Somos personas que hemos trabajado y hemos dedicado nuestra vida. Hemos sido parte de procesos de selección en exámenes que se nos examina a fondo. Somos personas también que conformamos órganos jurisdiccionales a cargo de personas que también entregan su vida y su dedicación al trabajo jurisdiccional. Se nos ha señalado como personas que hemos sido ajenas al pueblo. Quiero señalar aquí que nosotros no estamos ajenos al pueblo. El primer momento en que nosotros tenemos el contacto con el pueblo es cuando presentan su demanda ante los órganos jurisdiccionales. Demandas que son analizadas, que son admitidas. Llevamos el proceso jurisdiccional adelante a través del juicio de amparo. Personas que acuden a las instalaciones de los juzgados de distrito, tribunales colegiados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son atendidos desde el oficial que nos ayuda en la limpieza del órgano jurisdiccional, los oficiales administrativos, los actuarios judiciales, los secretarios proyectistas y los operadores jurídicos, quienes los recibimos. Los atendemos a través de sus alegaciones y emitimos sus sentencias. Estamos cerca del pueblo a través de nuestras sentencias, las cuales son emitidas con base en un estudio exhaustivo de cada una de las constancias que a esto se refiere. Somos un poder también transparente, no somos opacos. Toda nuestra función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal. Cada mes rendimos una estadística en donde se establece cuáles son nuestros ingresos, nuestros ingresos y egresos de asuntos. Cada año el Consejo de la Judicatura Federal nos visita para ver nuestra función en donde ahí las personas pueden presentar quejas o denuncias o alguna inconformidad en contra de cualquier servidor público. Quiero mencionar aquí que, si bien es cierto, estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pero no para su desmantelamiento. Y lo único y el único beneficio que nosotros tenemos como integrantes del Poder Judicial de la Federación es que estamos orgullosos de pertenecer a una gran institución que es protectora de los derechos humanos. Ya se ha mencionado en diferentes foros efectivamente cuáles han sido los casos en que nosotros hemos sido intervinientes en protección que las personas tienen que venir ante nosotros, ante los juzgados, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien es cierto, han existido fallas y estamos abiertos a que exista una reforma al Poder Judicial de la Federación, es para la mejor impartición y administración de la justicia. Somos transparentes. Este tipo de reformas atenta también contra la carrera judicial. Los servidores públicos que vienen en nuestra institución han servido ante ellas y quieren llegar a ser operadores jurídicos. Gracias. Quieren llegar a ser operadores jurídicos, pero basado precisamente en la carrera judicial. Han ocupado diferentes cargos, desde el oficial judicial hasta ahora secretarios proyectistas y esto atenta precisamente contra la carrera judicial. Es un derecho laboral a la estabilidad laboral y también a una estabilidad para ellos para seguir adelante y que sean personas con experiencia, con capacidades y con integridad porque estamos siempre basados nosotros en la entrega, la dedicación y el compromiso a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, mis felicitaciones a los abogados y abogadas hoy en Suria. Don Emilio Krieger, que era doctor en Derecho Constitucional, me invitaba siempre a las asambleas de la NAD y yo le decía, don Emilio, pero yo no soy abogado. Y me decía, tú abogas por la gente, ¿no? Sí, entonces eres abogado. Así es que me incluyo en la celebración. Miren, he estado escuchando con mucha atención. Yo soy ateo, es público. Martin Luther King tiene un discurso bellísimo que se llama el instinto del bastonero. Y está Jesús y dos apóstoles le dicen, queremos sentarnos a la siniestra y a la diestra tuya. Y él les dice, eso yo no lo puedo decidir. Quienes se van a sentar a la diestra y a la siniestra, quien va a ser el mejor, va a ser el que más sirva a todos y a todas. A mí me parece que cuando se habla del mérito personal, de la carrera, del esfuerzo, del origen, eran pescadores, los apóstoles, surgidos del corazón del pueblo, ese no era su mérito. El mérito que se les estaba exigiendo era que sirvieran. Y hoy el poder judicial no está otorgando justicia. Aquí se dijo que una licuadora que sirve no se tira. No, no es una licuadora. Es una trituradora de carne. El poder judicial y nosotros lo que pedimos es justicia. Y no los pedimos que sean ni chistosos ni populares. Porque quienes estamos en el origen del voto popular no estamos ahí por chistosos o populares. O en todo caso estamos por populares, por compromiso con el pueblo, por entrega, por firmeza, por combate a las injusticias, por impulsar el proceso de transformación. Nunca, nunca va a ser retroceso la democracia. El que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia. Y a quien no le guste la democracia está en el lugar equivocado. Porque ese es el sistema que la humanidad ha desarrollado como el más adecuado. Donde todas y todos valemos lo mismo. Donde se respeta la dignidad y el criterio de cada uno. Y donde la mayoría decide. Y la mayoría decidió. Ese no era el tema, pero en todos los foros es el tema. Que si es incorrecto que se eleja. No es incorrecto Es la decisión del pueblo el 12 de junio y la vamos a cumplir. Y en la medida que los integrantes del Poder Judicial, mi respeto para todos aquellos que sirven con honor, con compromiso, con justicia. Hagan bien su tarea, van a ser elegidos. Tienen pase directo todos para ir a la elección. Ni uno solo se ha excluido de poder ir a ser ratificado por nueve años en su espacio. Termino. Nadia Villanueva Vázquez dice que los familiares del presidente son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. El Poder Judicial no es parte nuestra y evidentemente de cualquier persona haga una acusación de este tipo es temerario. Pero que una magistrada diga eso sin hacer nada, me parece una irresponsabilidad. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia. Pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al diputado Gerardo Fernández Noroña. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.